La oportunidad de hacerle un reconocimiento a su vocación cultural y con ello además lanzar una campaña de desarrollo económico a través del desarrollo turístico destacando la cultura, la historia y la naturaleza que nos identifica. Para Jalapa Filmarte viene a reforzar la vocación artística, cultural y turística que este ayuntamiento se ha propuesto realizar en concordancia con las políticas impulsadas por el señor gobernador. Esta será una muestra más de que en Veracruz estamos en paz y trabajando con un gobierno que apoya e impulsa el talento de los veracruzanos y el talento de los mexicanos y que permite a los jalapeños ser partícipes de tan singulares e importantes acontecimientos. Aquí me señalaba ahorita la secretaria, ya está puesto el reloj que marcará las 96 horas que tienen para que estos jóvenes creativos, entusiastas, trabajadores y con esta vocación de dedicarse a las artes, pues produzcan lo que cada uno ya ha identificado, inscrito y que será Jalapa el escenario natural y la escenografía natural para que nuestros callejones, nuestras iglesias, nuestros parques sean justamente ese necesario, ese escenario en donde se desarrollen cada una de estas, miren yo no soy muy adentrada en el arte, pero déjenme decirlo coloquialmente, obras maestras que seguramente realizarán. El Festival de Cortometraje Filmarte 2011 será una experiencia interesante para un sector artístico que cada día incursiona más en el lenguaje fílmico mediante los cortometrajes. Entonces, Jalapa es nicho de talentos y con el apoyo de nuestro gobernador, sin duda pronto estaremos, si no es que este festival ya se va a quedar como tal, como el mejor, en los mejores niveles de los festivales más importantes de la República Mexicana. Por eso a todos y a todas les decimos bienvenidos y bienvenidas a la capital de los veracruzanos, la ciudad de Jalapa que lo recibe con los brazos abiertos, con un buen clima de medio ambiente y con un buen clima de seguridad y que les desea lo mejor, mucho éxito, todos son ganadores, pero sin duda los premios se los llevarán los mejores, felicidades. Que promueve precisamente el aprendizaje, la filmación en el lugar en donde se van a realizar cada una de las imaginación y el desarrollo de su capacidad creativa de los seis cortometrajes que se van a estar realizando durante 96 horas, como ya lo apuntó muy bien Elizabeth. Esto nos hace diferentes y Veracruz es punta de lanza justamente en estos proyectos culturales, artísticos que trascienden. También ustedes saben que dentro de Filmarte, además del rally, hay estrenos importantes y tendremos la presencia de celebridades con quienes podrán ustedes convivir y compartir e intercambiar opiniones y puntos de vista. Tenemos proyecciones de películas tanto en el Ágora como en las salas comerciales de Cinépolis y desde luego habrá exposiciones, hoy los invitamos a las 7 de la tarde para que nos acompañen a la exposición del cine mexicano a través de la lucha, de la lucha libre. Y también queremos que compartan con nosotros el gusto de poder montar, dada la fecha que significa el Día de Muertos, un altar, pero un altar diferente, un altar de los realizadores jalapeños en donde van a poder encontrar ustedes algunos aspectos que no se imaginaban. Mejor no se los digo para que lo visiten ahí en la Biblioteca Carlos Fuentes. Así que, como ustedes se dan cuenta, tenemos una semana con un alto contenido de diversión, de esparcimiento, de recreación, de talento y de mucha alegría, que es lo que nos caracteriza a los mexicanos, pero particularmente a los veracruzanos, porque todos recordamos a los familiares que ya no están, pero nos quedamos con la sonrisa y con el amor que pudimos recibir y darles a cada uno de ellos. Con los amigos que ya se nos fueron, que se adelantaron, pero que sabemos que les mandamos un pensamiento positivo y recibirán igual nosotros una bendición positiva de todos los que ya no están y que para México es muy importante seguir recordando esta gran tradición en el Mitlán. Hay muchas exposiciones de altares que organiza el propio Ayuntamiento, la Secretaría de Educación del Estado. En fin, vivamos y disfrutemos con mucha alegría y que sea este el principio de lo que es el proyecto turístico de Jalapa, que está siendo apoyada por Javier Duarte para seguir siendo prósperos y caminar juntos para adelante. Felicidades y enhorabuena. Mucho ánimo, mucha energía para que de inmediato el cronómetro que tenemos en la parte de arriba empiece a contabilizar esas 96 horas, que es la que durará este importante festival. Contemos todos juntos, 5, 4, 3, 2, 1, bravo, 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 bravo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.